Vamos, vamos los negros, vamos, vamos que le ganamos, vamos que hay que meterlo. Con la cámara de Violeta Ramos y la producción de Gonzalo Matos estamos con Gonzalo Godoy. Bienvenidos, un gusto estar contigo. Buenas tardes, un gusto a mí. Bueno, te has afianzado y yo creo que estás mostrando ahora un nivel cada vez mejor porque lamentablemente habías tenido un semestre en el cual no habías podido debutar. Sí, sí, la verdad que sí, como decís vos, me estoy, a medida que pasa el partido uno se siente mejor, ¿no? Lamentablemente por distintas circunstancias no pude jugar, que no haga el tema, ¿no? Creo que ahora me tocó la oportunidad y creo que lo estoy haciendo bastante bien. Y creo que estás cortando pelotas muy importantes, sobre todo mano a mano, que son los que son difíciles de resolver en partidos complicados cuando de repente quedan mano a mano allí en las últimas horas. Sí, sí, mi virtud es que porque soy rápido, por eso juego en ese puesto. Creo que lo que quieren que sobre por eso, por mí lo hacía. Tengo que tratar de tapar los votos que quedan, por el señor Keiko, Martín, por el que le toque. Creo que estoy resolviendo bien cuando me toca y aprovechando, ¿no? Como te digo, con mucha confianza, que me están dando mis compañeros y contento por jugar. ¿Y qué te gusta más jugar? ¿Cómo te sentís más cómodo? ¿Línea 3 o Línea 4? No, la verdad que a mí no me molesta jugar con Línea 3, la verdad que me gusta. Pero si tengo que jugar con Línea 4, me da igual. Creo que tenemos plantel para jugar con Línea 3 o Línea 4. A veces se hacen encuestas arriba, como justo hoy que Central se encuentra con un gol y se hizo difícil porque hubo que salir y estirar las líneas y a veces de repente quedaron en alguna oportunidad con el equipo estirado allí muy alargado y los delanteros de Central complicaron. Sí, sí, la verdad que sí. Nosotros creo que estamos obligados a ganar, creo que nosotros siempre queremos ganar. Creo que mismo ir un gol abajo, la desesperación. Creo que en el empate, después que empatamos ellos hicieron un cambio defensivo. Sacaron un punta y pusieron un cinco. Creo que también a nosotros ahí, por el envío mismo, creo que no fuimos adelante. Creo que estábamos a veces un poquito medio mal parado, pero creo que lo supimos resolver. Era un partido donde lo más razonable, si uno ve cómo vienen los dos equipos en la tabla, era que Línea 4 ganase. Claro, si no renuncia más profundamente, los jugadores que son goleadores de Liverpool no estaban ni uno de los dos y ahí eso creo que emparejó mucho la chance. Sí, la verdad que sí. Como decís vos, no estamos ligando con eso. Habría esa inversión en una práctica solo. Nada de gracia. Después de Barcelona, que lo echan injustamente, me parece a Gonzalo Largo. Y eso se siente, ¿no? Creo que igual que el ratón que debutó hizo un buen partido, ¿no? Más que decir, Mastres viene mejorando. Creo que lo hizo de buena forma. Como te digo, no encontramos el gol, pero por suerte no jugaron en un penal. Creo que también tuvimos chance de perderlo, también tuvimos chance de ganarlo. Creo que ahí un par de pelotas sacó el golero de buena forma. Pero viste, nos quedamos con el sabor amargo ese, es que te ganás. Creo que también alguna chance se propició de al lado de ellos porque Línea quería ganar y creo que se descubría un poco. Sí, mismo como te digo, por el empleo que teníamos nosotros de querer ganarlo, como esto jugaba. Nosotros creo que para nosotros perdimos dos puntos en vez de ganar uno. Creo que ellos al revés, ellos ganaron un punto y no perdieron dos. Creo que eso es cierto. También hay otra lectura, que Liverpool en los últimos cinco partidos consigue goles y ha conseguido puntos y creo que eso da para que la moral suba un poco. Sí, sí, creo que también el Cerro Largo, creo que hicimos un buen partido también. Creo que como decís vos, tuvimos que ganarlo y tuvimos que perderlo también. Pero claro, ir a Cerro Largo fue difícil, creo que lo hicimos de buena forma. El cabelor tampoco nos ayudó. Pero creo que hoy, cuando estás en tu cancha, te queda más vergónca, ¿entendés? Creo que, como te digo, quedamos mal parados a veces por la misma intención que querés ganar. Que creo que si sigues un poquito mal, parece que lo ganamos. Siendo lo del Cerro Largo. Creo que, claro, el arrancar de 1 a 0 como que te deja el sabor de que te empatan. Pero Cerro Largo no es una cancha fácil, no solo por el calor, sino por lo que pesa lo de afuera y lo de adentro. Porque uno veía como protestaba el técnico y el ayudante técnico a los jueces que si los íbamos a hacer acá en la cancha nuestra, no queda ninguno. Creo que, como decís vos, se hacen un poco de los vivos allá Cerro Largo. Creo que es un buen equipo allá. Han perdido todo. Nacional ha perdido. Empata con Peñarol. Creo que se hace muy fuerte. Nosotros creo que encontramos el gol enseguida. Y creo que eso, también, inconscientemente lo replicamos un poco. Que fue que dominaron un poquito ellos. Pero después, como te digo, en el segundo tiempo, Encontramos el juego otra vez y tuvimos que pagar acá nada. Y como te digo, allá son... Como que digo, se hacen los vivos. Salimos, esto que no tiene nada que ver, salimos a tomar unos mates de mañana a la plaza. Y tuvimos insultos y un poco más. Vienen a pegarme. Creo que eso está mal. Creo que acá viene y lo tratamos bien. Y allá viene el barrio y ya se los vio. Uno de los jueces. Los jueces estaban normal. Creo que es todo una cadena. Y si vas por ese lado, creo que sacamos un buen punto. Yo creo que sí. Ahora te toca jugar contra tu ex equipo. ¿Lo sentís como un partido diferente o es un partido más? No, es un partido lindo para jugar. Creo que cuando estás en un cuadro llamado chico, es una motivación como Nacional. Creo que tengo muchas ganas de jugar. Creo que me tocó estar ahí y sé lo que es estar ahí. Creo que tengo muchas ganas de jugar contra ellos para en algún día volver. Creo que me fui de buena forma, pero nunca están en la puerta cerrada. Lo que se te ve con muchas ganas. Se te ve ansioso de jugar, de hacer las cosas bien. Creo que... Yo creo que te vino bien estar el Liverpool y al Liverpool le vino bien que tú estuvieses. Eso se ve, digo, porque pones todo. Sí, sí, la verdad, como te digo, la gente, Liverpool se está jugando muy bien conmigo. La gente te lo hace sentir. Creo que yo también al jugar, estoy dando confianza. A mi compañero me hace sentir importante para el equipo. Y eso es lo único que a uno le da confianza. Y le da mucho más ganas de estar acá y seguir jugando. Creo que, como te digo, tenemos un plantel para estar más arriba de lo que estamos. Porque te lo digo así. Porque mirá los jugadores, son todos jugadores, para mí, de primer nivel. Creo que un Nacional va a ser un partido difícil porque ellos van a salir a ganar. Eso es un cuadro grande con las ventajas que eso tiene. Pero creo que nosotros, con el plantel que tenemos, vamos a hacer un buen resultado. Y la última para despedirnos. Tú que te tocó jugar en Nacional. ¿Influye que ellos siempre juegan en la cancha? Porque creo que eso lo tenías como ventaja tú antes y ahora creo que es como de ventaja o es igual. Influye. Pero ya cuando jugaban en Nacional, todos jugadores queríamos jugar en el parque. El parque era... Nos sacaban del parque y del estadio y ya no nos gustaba mucho. Porque el estadio, como la verdad, el pasto y eso no está siempre muy lindo. Las mejores condiciones. Nosotros ya cuando estábamos en Nacional y mismo por la Copa queríamos jugar ahí. Que a veces juegas en el estadio por la Copa, por la cantidad de gente y la recordación. Pero los jugadores nacional no se sienten como jugadores en el estadio. Ellos quieren jugar en el parque porque creo que es una de las mejores cachas del fútbol gallo. Así que... Ahí tienes una ventaja. Ahí tienes una ventaja. Igual ellos juegan más seguido que nosotros, pero creo que ahí es una de las ventajas que ellos no se sienten como. O hubiese sido mejor en el VEDAR. Hubiese sido mejor en el VEDAR, creo, ¿no? Y qué cuadro, yo no estuve ahí. No te gusta que te sacen de tu cancha. No es como un guadillo que está acostumbrado a salir. Que ellos se le sacan de la cancha creo que... Que ahí es donde tienen la ventaja de ellos. Ojalá que un día el fútbol guayas sea justo y podamos jugar en todas las calles y sea una fiesta todos los fines de semana a todos lados. Sí, VEDAR dice que van a hacer el estadio ahí abajo, van a sacar REIT. Ojalá que sí. Bueno, gracias por estar con nosotros, Gonzalo. No, gracias a ustedes. ¡Suscríbete al canal!